Yo tenía ya la serie pensada, este era el primer número de una serie que iban a ser cuatro o cinco episodios y que me apetecían mucho. A mí me encanta viajar, me encanta el orientalismo desde el punto de vista del romanticismo y entonces la serie la tenía como muy clara porque me iba a centrar en el viaje. El personaje está muy inspirado en David Roberts que era un pintor romántico escocés que es sobre todo famoso por sus dibujos de la Alhambra y sobre todo por los que hizo de Egipto. ¡Gracias!